Aung San Suu Kyi ha saldado cuentas con la historia. La líder de la oposición birmana ha pronunciado hoy en Oslo el discurso de aceptación del premio Nobel de la Paz, que le fue concedido en 1991, pero no pudo recoger porque estaba bajo arresto domiciliario. Suu Kyi ha pedido a la comunidad internacional que no olvide a quienes siguen oprimidos en su país. Mientras me miráis y escucháis, recordad, por favor, la frase tantas veces repetida de que un preso de conciencia es un preso de más. Aquellos que aún no han sido liberados, aquellos a los que aún no se les ha permitido acceder a la justicia en mi país, son mucho más que uno. Por favor, recordadles y haced todo cuando esté en vuestra mano para conseguir que sean liberados sin condiciones. La gira europea de Suu Kyi, su primer viaje al extranjero tras 24 años en Myanmar, la mayoría bajo arresto domiciliario, durará dos semanas y la llevará a Irlanda, Gran Bretaña y Francia. La gira europea de Suu Kyi, su primer viaje al extranjero tras 24 años en Myanmar, la mayoría bajo arresto domiciliario,